¿Qué tal? Saludamos nuevamente a nuestros seguidores de Cuadratín Oaxaca y en este momento me encuentro en el Panteón Municipal de San Juan Chapultepec y es que a diferencia de los otros panteones, la mayoría se encuentra cerrado. Y bueno, como podemos observar aquí se encuentran bastantes gentes en este lugar, en este espacio, a diferencia de otros que no se pudo ingresar en este momento, las personas que se encuentran en San Juan Chapultepec sí pudieron visitar las tumbas de sus familiares. Ahí, como podemos observar, se están colocando las ofrendas en las tumbas, están haciendo la limpieza del lugar, ya que durante mucho tiempo ha estado cerrado, están adornados de flores todas estas tumbas, ya que tuvieron la oportunidad las personas de poder ingresar y estar un momento con sus familiares que ya descansan en este campo sano. Durante esta pandemia muchos de los panteones han permanecido cerrados, sin embargo los ciudadanos de la agencia de San Juan Chapultepec tuvieron la oportunidad de poder ingresar este día, este 2 de noviembre, en esta festividad de todos los santos. Y bueno, pues vemos que continúan ahí colocando las flores en las tumbas y limpiándolas porque, como les decía, después de bastante tiempo que no se ha podido ingresar, pues se ve todavía con flores abandonadas. Ya las flores secas de hace tiempo que se vinieron a dejar en este lugar, hoy tuvieron la oportunidad de poder llegar hasta la tumba, estar conviviendo un momento con sus familiares que ya se encuentran descansando en este lugar. Pero también trajeron flores para poder adornar cada una de las tumbas y algunos que otros les trajeron fruta, como observamos en esta tumba. No sabemos si va a continuar abierto el día de mañana o únicamente el día de hoy estará abierto por esta festividad. Pero como les comentaba, la mayoría de los pantiones en la ciudad de Oaxaca permanecen cerrados, esto para evitar la aglomeración de personas y que siga en incremento del virus del COVID-19. Hola amigo, ¿qué tal? Muy buen día. Estamos en vivo para Cuadratín, Oaxaca. Hoy tuvieron la oportunidad de ingresar al Panteón para poder traer ofrendas a sus difuntos. ¿Cómo ves este espacio? Pues de verdad muy bien porque es de 8 a 2 de la tarde y creo que de alguna manera, por la contingencia también, es una manera de seguir acercarnos a nuestros fieles difuntos y de alguna manera seguir con ellos, de una u otra forma. Desde la que inició la pandemia han podido venir, ha estado cerrado. Ha estado cerrado. Hasta el día de hoy es la primera vez que pudieron ingresar. Ingresamos. ¿Quién se encuentra en esta tumba? Mi abuelo y mi abuelo. Sus abuelos. ¿Maternos, maternos? Mis abuelos maternos. Ok. ¿Tu nombre? Jesús. Gracias Jesús. Sí. Pues bueno, ahí como podemos observar siguen colocando las flores aquí en las tumbas para recordar a sus fieles difuntos como parte de estas tradiciones y todos santos. Hoy tienen la oportunidad de, pues, venir a limpiar las tumbas que, pues, por bastante tiempo ha permanecido cerrado el Camposanto y en este momento, pues, pueden hacer la limpieza como vemos aquí en esta otra tumba. Ya está algo deteriorada con bastante hierba. Y hoy, pues, tuvieron la oportunidad de ingresar para poder llevar a cabo los trabajos de limpieza. Y hoy, pues, vamos a ver. En este momento, como les decíamos, este es uno de los pocos panteones que han abierto sus puertas, la mayoría en la capital oaxaqueña, por disposición del presidente municipal. Pues, bueno, se dijo que iban a permanecer cerrados la mayoría para evitar contagios o que siga el incremento de este virus. Sin embargo, aquí en San Juan Chapultepec, pues, no se acató esta disposición. Vemos a personas que se encuentran en este espacio, pues, tratando de limpiar sus tumbas para que el alma de su difunto, pues, se encuentre a gusto aquí en este lugar. Bueno, pues, ahí dejamos esta información de lo que está sucediendo aquí en la agencia de San Juan Chapultepec. Como les habíamos comentado, usted tiene la oportunidad de ingresar este día aquí al Campo Santo para poder visitar a la tumba de sus familiares. Pues, ahí les dejamos esta información, esperando que siga teniendo un excelente día. Las manifestaciones de Ingeniería de San Juan Chapultepec... Informó para Cuadratin, Oaxaca, Luis Jerónimo. ... ... ...